En este vídeo te enseño paso a paso cómo eliminar el historial de YouTube. Lo vamos a ver tanto en ordenador como en teléfono móvil. Venga, ¡vamos allá! Mira, porque estoy en el navegador, estoy en YouTube, ¿vale? Con una cuenta. Lo que tienes que hacer para eliminar el historial es, en primer lugar, ¿vale? Asegurarte, mira, aquí, en este botón de las tres barras, en este menú, hacer clic para que se despliegue todas estas opciones. Y aquí, mira, porque encontrarás esta opción historial, hacemos clic. Aquí se mostrará tu historial, es decir, los últimos vídeos que has visto con esta cuenta. Puedes eliminar, mira, cada una de estas entradas del historial. Por ejemplo, esta, pues la elimino y ha desaparecido de mi historial. Puedes borrar también, mira, desde aquí, todo el historial de reproducciones. Desde aquí lo borras haciendo clic, simplemente eso. Puedes pausar el historial de reproducciones para que dejen de almacenarse en tu historial los nuevos vídeos que veas hasta que tú después vuelvas a presionar este botón para reanudar el historial de reproducciones. Y puedes gestionar todo el historial. Mira, porque hago clic, aquí me indica, mira, guardando tu historial. De YouTube, que está activado. Lo puedo desactivar para que no se guarden los vídeos que yo veo en mi historial. Y puedo seleccionar si quiero o no quiero, ¿vale? Aquí, por ejemplo, he pausado. Mira, aquí está. Que no se incluyan los vídeos que veo en YouTube. Que se incluyan o no se incluyan. Podría hacer de forma exactamente igual. Las búsquedas que hago en YouTube. Y también la actividad de voz y audio de YouTube. Además, mira por aquí porque puedes hacer que el historial se elimine automáticamente cada 3 meses, cada 18 o cada 36 meses. Incluso, aquí abajo, puedo seleccionar que nunca se elimine automáticamente el historial. Voy a poner que se elimine automáticamente cada 3 meses. Siguiente. Confirmar y entendido. Vuelvo aquí a historial. Y desde esta misma pantalla también puedes configurar de nuevo cada cuánto tiempo se elimina el historial. Y ver también tu actividad por si quieres eliminar, ¿vale? Eliminar la del historial. Bueno, ya hemos visto cómo hacerlo en ordenador. Ahora vamos a hacerlo en dispositivos móviles. Bien, pues mira, estoy aquí en la aplicación de YouTube, en mi teléfono, ¿vale? Aunque se vea así oscuro, es porque tengo el modo oscuro activado. Por eso se ve con el fondo negro. Me vengo aquí arriba, a la derecha, en este botón de la rueda dentada. Y a continuación, mira, por la zona casi de abajo, gestionar todo el historial. Hago clic, se carga esta página que seguro que si has visto la parte anterior del vídeo te va a sonar. Justo lo que hemos explicado para ordenador está aquí para dispositivos móviles. Desde aquí puedes guardar tu historial de YouTube. Puedes configurar esa opción. Aquí de nuevo tenemos, puedes desactivar tu historial de YouTube. Puedes incluir o no los vídeos que ves en YouTube. Incluir las búsquedas que haces, ¿vale? Vamos a volver aquí a historial y puedes eliminar. Si es lo que quieres, mira, desde aquí, eliminar, ¿vale? Eliminar desde siempre. Si yo presiono, se elimina todo mi historial, ¿vale? Eliminar y aquí está entendido. Ya está todo el historial eliminado en YouTube, en la aplicación móvil. Si ahora me vengo aquí al botón de la lupa, mira, porque ya no tengo historial de búsqueda. Espero que este vídeo te haya gustado. Si así ha sido, deja un buen like y suscríbete al canal para aprender más utilidades como esta. Nos vemos de nuevo muy pronto. Hasta entonces, que la innovación te acompaña.